Ahora echemos un vistazo a este deporte que se practica en bicicleta, pero no tiene nada que ver con el ciclismo. Se trata de un deporte basado en el fútbol convencional, es decir, que consiste en marcar más goles que el equipo contrario para ganar. Solo que en vez de correr detrás del balón y regatear hasta ponerse delante de la portería, se juega montado en una bicicleta, y los tiros se hacen con las ruedas o el cuerpo. Las bicicletas que se utilizan para jugar no tienen cambios, es decir, son de piñón fijo. Tampoco tienen frenos y el timón es más alto de lo normal, lo que hace que se convierta en un mando de control. El asiento no está colocado en el centro de la bici, sino casi sobre la rueda de atrás, facilitando la agilidad en los movimientos de los jugadores. Aunque es verdad que por esta parte del mundo no es muy conocido el Cycleball, hay países que tienen una gran afición por este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!